Ridículo pensar que la MLS ya superó a la Liga MX. Huminautas, sinceramente yo estoy cansado y fastidiado que un gran número de personas solo estén esperando cualquier derrota de un equipo mexicano ante uno de la MLS para vendernos a la Liga Estadounidense como una de las mejores del mundo en cuanto a nivel futbolístico y por supuesto, vendernos tremendo humo diciéndonos que ya superó al fútbol mexicano en cuanto a espectáculo y nivel. Penosamente, el actual bicampeón de la Liga MX, el Atlas, decepcionó dando un pésimo partido contra el New York City en la campeona Scope y haciendo que un cuadro estadounidense nuevamente superara a uno mexicano y que bueno, por lo menos en este partido lo ganaron justamente, pero no se puede medir el nivel de liga solo por esto. A ver, comencemos hablando de que este Atlas está lejos de su mejor nivel, actualmente ocupa la décimo séptima posición de la Liga, siendo uno de los cuadros más goleados de todos, dejando atrás todas las cosas positivas que lo llevaron a lo más alto, por lo que no se puede decir que era un rival perfecto para medir si la MLS ya superó la Liga MX. Simplemente, el New York City aprovechó de buena manera que los rojinegros no traen nada y que ahora ni el arbitraje les ayudó como en otras ocasiones a conseguir éxitos. Ahora, seguramente vendrán algunos con los argumentos de que la selección de Estados Unidos ya venció a México en finales de Copa Oro y la Liga de Campeones de la CONCACAF, que los MLS y el Star Game han sido ganados por los estadounidenses, entre otros duelos que los de las barras y las estrellas se han llevado. Y está bien, yo no digo que el fútbol de allá no haya avanzado, pero sería injusto y tonto decir que ya son mejores. Para empezar, todos esos juegos se han disputado en territorio de los Estados Unidos, donde México ya ha ganado en cientos de ocasiones en el pasado y cada que ellos vienen a territorio mexicano, se llevan tremendas goleadas y derrotas. O ya se les olvidó como alguna vez el Toronto de Yubinco perdió con las chivas o el LFC de Carlos Vela sufrió con el León, solo por poner algunos ejemplos, sin contar las derrotas que han sufrido en nivel selecciones ante México. La MLS está de moda porque donde sí nos ganan es en contrataciones espectaculares, en imagen, publicidad y la tremenda infraestructura. Eso que nunca se ha de negar, pero a nivel de juego, da risa ver cómo los defensores parecen unos conos y por eso caen sendos, golazos a lo Maradona o que los porteros parece que le tienen miedo a la pelota. Que el odio a nuestros directivos y el cómo manejan a la Liga MX no nos ciegue y nos haga comprar los espejitos que nos venden de que la MLS ya es mejor. Una liga que ni siquiera tiene el mismo tiempo de existir, un formato de competencia que precisamente en parte le copiaron a la Liga Mexicana y que si no fuera por los grandes nombres de jugadores que firman allá por los dólares más que por el nivel de juego, pocos o nadie los conocería porque ellos son muy buenos para el americano, el béisbol y el básquetbol. El día que la MLS superen todos los aspectos a la Liga Mexicana, aquí estaremos para aceptarlo, pero por lo pronto ya basta de buscar cualquier pretexto para decirlo solo porque eso genera clics y polémica barata porque hasta eso hay que saber venderlo y aquí no, aquí no es el lugar.